Entonces, esta exposición los chicos van plasmando lo que ven en teoría durante todo el año a través de diferentes trabajos. Van a ver alguna parte de motores, otra parte de lo que es nuestra nueva adquisición que es el simulador de vuelo, que todos esos tipos de diferentes trabajos van coordinando todo lo que ven en la teoría, aplicándolo en este día especial que para las escuelas técnicas. Los chicos de todos los cursos, de todos los niveles lo hacen. Exacto, desde el primer año ellos se van preparando para obtener con sexto año el egreso el título de técnico en aeronáutica. Ese título les va a permitir, con una certificación aeronáutica nacional, poder trabajar en cualquier línea aérea, en la parte de mantenimiento, en cualquier taller o incluso certificar e ir al exterior a trabajar en una línea aérea. Claro, en la provincia es, decíamos Daniel, la única que tiene esta orientación de las escuelas técnicas. Exactamente, es la única en la provincia y contamos por segunda vez consecutiva ganamos lo que sería la Olimpiada Nacional Técnica en la rama aeronáutica. O sea que es un hito nosotros porque lo que somos es generar en los chicos ese entusiasmo, el interés por la aeronáutica, que ellos después participando en una Olimpiada también lograron el primer premio por segundo año consecutivo. ¿Qué significa haber ganado ese premio, Daniel? ¿Y cómo se lo gana además la institución? Primeramente lo que hacen ellos, ¿qué significa? Es ser reconocidos como futuros técnicos aeronáuticos. Participa sexto año realizando un ejercicio teórico que les podría pasar en cualquier taller aeronáutico que trabaje. Eso concluye después en ir a Buenos Aires, al INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, y participar allí en una jornada con cinco escuelas de toda la Argentina. Es decir, dentro de toda la Argentina las escuelas aeronáuticas que hay, somos una de las cinco mejores escuelas aeronáuticas. En función de eso se gana un premio y con ese premio se opta por hacer, adquirir una determinada herramienta para que los chicos puedan seguir perfeccionándose. Al tener esta orientación, lo que permite, como bien explicaba Daniel, es que los chicos que ingresan de acá directamente pueden ingresar a trabajar en talleres o en el área técnica, en los lugares de mantenimiento y demás que tienen que ver con aeronaves. Exactamente. El título que ellos tienen se lo certifica por la Autoridad Aeronáutica Argentina, les permite trabajar en la Argentina e incluso en el exterior.